Mi pena se va al verlo llegar, déjame un ratito que quiero bailar, que la suena fue y él nunca acabará, de los años la frontera para este lugar, con su bando mi hogar pero lo piso llegar, alegra mi pago al verlo tocar, y de agachar de pasito no hay necesidad, se le prende con sus manos, no vuelve a apretar, cuidado con lucas se puede cortar. La pucha que lindo me hizo bailar, bailando este gato la quiero enredar, cuando me derribo se empieza a alejar, como haciendo la cosquilla no empieza a soñar, con el saco de fumo caliente se da el compás, se luce en la viola el chazo de azar, un lepique de palillos que viene en mi bar, a veces bajo algo llevo con mi cordial, dale un lato que acaba no hagas. ¡No hay suerte, no! ¡No hay suerte, no hay suerte, no hay suerte! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, no, no.